Mariam Torres, quien en su momento pretendió ser gobernadora de Central, que está envuelta en estos momentos en un escándalo. ¿Por qué? Porque se filtró un audio, un audio que evidentemente era una conversación de WhatsApp, entre Mariam Torres y Daniel Martínez, hijo del periodista Benicio Martínez. ¿Cuál es el tono de esta conversación? Muy sencillo. ¿Cuál es? Mariam le cuenta a Daniel que estaba en pie su idea de llegar a la presidencia de Vox. Ustedes saben que Vox es la compañía estatal de telecomunicaciones y para eso había presentado un proyecto para llegar hasta la presidencia de dicha institución. Lo cierto y lo concreto es que ella tuvo algunos contactos en la función pública y estos contactos le señalaron que la presidencia de esta compañía de telecomunicaciones iba a ser un poco complicada, no le iban a poder dar esa presidencia. Pero le ofrecieron asesoría en cualquier institución que ella elija. A lo que ella responde, no quiero cualquier institución, en todo caso quiero asesoría en las binacionales. Y aquí viene la parte importante y el escándalo de toda esta historia que se filtró ante la opinión pública. Porque ella señala que está buscando una asesoría en una binacional para mantener a su electorado hasta el 2020. ¿Qué ocurre en el 2020? Ella tiene aspiraciones políticas y quiere jugar por la intendencia de la ciudad de Lambaré. Así que si me indica controles, tenemos el audio filtrado y luego debatimos. Quería un segundito, Carlos, por favor, antes de ir al audio. Mencionabas a Daniel Martínez. Sí, hijo del periodista Benicio Martínez. Ahora explícame, ¿Daniel Martínez qué cargo tiene? Bueno, ¿qué ocurre? Para saber quién es la otra persona. Por eso quería pasar primero el audio y luego contextualizar, ¿verdad? Daniel Martínez es el que elabora el proyecto que va a presentar Miriam. O sea, ni siquiera... Mariam. No, ni siquiera que ella de su cabecita craneó algo para merecerse el cargo de titular. De hecho, vale, lo que salga de la cabeza de Mariam yo no sé si tiene forma. De hecho, que cuando escuchen el audio se van a dar cuenta que Mariam le propone. O sea, le propone. Le propone, o sea, le... A ver, perdón. Se compromete a conseguir un cargo también para Daniel. Y le dice, te corresponde porque a vos se te ocurrió la idea. Ah, mirá, pero es generosa. Una belleza de audio. Es generosa, ella es generosa. Por eso decimos que es generoso cuando hablamos de plata pública. No cuando hablamos plata de uno mismo. Bueno, vamos a escuchar, por favor, el audio que dice Carlos y luego charlamos al respecto. Vamos. Yo le acabo de hablar a Julia y le dije que quería la presidencia de Vox. Y me dijo, eso va a ser muy difícil, te soy muy sincero, me dijo. Yo te puedo dar asesoría donde quieras. Y yo le dije, yo no quiero asesoría de cualquier lugar, solo de la BINACIONAL o si no, no le dije. Porque yo necesito mantener mi electorado. O si no, ¿cómo voy a hacer para el 2020? Le dije. Y me dijo, bueno, vamos a pelear entonces. Y le dije, si vos me das el OK, yo te presento todo el proyecto que tengo para Vox, pero me vas a tener que mandar a Vox. Le dije, bueno, tráeme el proyecto la otra semana y ahí vamos a analizar mejor. Así que depende de ese proyecto para que yo esté como presidenta de Vox. Y si yo estoy ahí como presidenta, sí vas a tener un buen cargo, ¿sabes bien? Porque vos me diste la idea, obvio. Así que, ¿qué día nos encontramos? Porque a partir de lunes o martes ya le tengo que llevar el proyecto del que me hablaste para levantar Vox. Bueno, ahí teníamos el audio entonces con el Dani Martínez, ¿verdad? Con Daniel Martínez. Daniel Martínez. Mencionó a un Julio. Sí, Julio Spaini. No sabemos quién es, pero aparentemente es la persona con la que se reúne Mariam para presentarle sus pretensiones de llegar a la presidencia. De esta compañía estatal de telecomunicaciones. Y lo que le promete a Julio es lo siguiente. Si estoy, vos vas a tener un buen cargo también porque a vos se te ocurrió el proyecto. El proyecto que ella se va a presentarle. Para que entienda la audiencia, ella se reúne con este Julio y le dice, yo quiero la presidencia de Vox. Y para que me des la presidencia, yo tengo un proyecto de telecomunicaciones que quiero presentarte. Y Julio le dice, va a estar complicada la presidencia de Vox. Pero te podemos ofrecer asesoría en cualquier institución pública. Ella le responde, no quiero asesoría en cualquier institución pública. Quiero asesoría en las binacionales. Porque es la única forma en que yo pueda mantener a mi electorado. Y aquí viene la parte escandalosa, ¿verdad? Porque demuestra que esta señora quiere acceder a un cargo público para mantener un electorado. ¿Por qué quiere mantener un electorado la señora Marian Torres? Es candidata a gobernadora por el Departamento Central porque ella tiene aspiraciones políticas. Ella quiere candidatarse a intendenta para la ciudad de Lambaré. Y para eso, obviamente, confesaba ella, necesita mantener un electorado. ¿Qué significa inyectar plata cada tanto en un grupo de personas que trabajan por su nombre? Ahora, yo cuando escucho Marian Torres, una telefonía estatal, para no mencionarla directamente, yo digo, y puede ser, ¿verdad? Es lógico porque hace mucho que no veo cartelería de esta telefonía, ¿verdad? Que es a mi criterio para lo único que sirve y va a servir Marian Torres. Pero no. Después escucho que quiere la presidencia de esta telefonía. Y uno se pregunta, ¿qué Marian Torres sabe de telefonía, verdad? Todo va tomando forma cuando en realidad esa idea ni siquiera sale de la cabeza de Marian Torres. Ella es probablemente el nexo porque ha de tener los contactos pertinentes, ¿verdad? El creador del proyecto es Dani, el hijo de Benicio Martínez, que estuvo hablando en Urbana hace unos minutos también, ¿verdad? Ahí va tomando todo forma. Ahora lo escandaloso, a mí me parece que él le aspire como si fuera tan fácil. Y si lo hace es porque así es o porque así suele conseguir cosas, que aspire de manera tan sencilla a ser asesora de una binacional. Yo estoy casi seguro que ella ni siquiera sabe cuántas represas tiene el país. Y no lo estoy diciendo de malo. Yo conozco a Marian Torres, una chica que se hizo conocida por ser, conocida es una forma de decir... La cola tatuada. Claro, que se hizo conocida o ligó un par de tapas de diario por tener la cola tatuada. La cola más tatuada aquí, que es un mérito. Pero perdón, hoy tenemos creo que la publicación del diario Extra, ¿no? Con el tema este. Tenemos porque ahí dice colita tatuada, creo que decía. La cola más tatuada. Tiene una especie de tribal en águila en la cola. La colita más tatuada exigió... Ah, y se hizo conocida por eso. Claro, hace muchos años, tengo entendido que, o sea, haciendo un poco de memoria cinco o cuatro años, que ella fue, o sea, tapa de un par de revistas o de diarios por tener la cola tatuada. Pero ella seguramente... Ya se disparó un poco el delirio y quiso un cargo... Pero ella va a decir, soy abogada, soy abogada, te va a decir. No necesito, te va a decir. No, yo ya tengo título universitario. Pero otra vez, debería haber hecho mínimo un, qué sé yo, un diplomado en... Telecomunicaciones. En pública, entidad pública. Ahora... Debe saber cómo manejar... Debe tener algo con que respaldar lo que ella está exigiendo. Como ciudadana está en todo su derecho de pugnar por algún cargo, ¿verdad? O de aspirar a un cargo. Claro, a mí lo que me parece escandaloso es que tenga un electorado que mantener. No, no, no puedo concebir que haya gente que en realidad políticamente siga a Marian Torres. Pero qué envidiosos que sos. ¡Ah, la polla! Pepe, ¿y por qué no puede tener a Marian Torres gente que le siga? Debe tener... Habrá hecho algo bueno para las mujeres, qué sé yo, ahí de central. Habría que averiguar. Vos sabés que... Carlos Gómez, yo te recuerdo que vos también haces tatuaje que tenés ya ahora. Sí, tengo ya. ¿En la cola? Pero no en la cola. ¿En la cola? No. Vos tenés tatuaje. La muñeca tatuada. Y ustedes siempre la llevan por la colita tatuada de Marian Torres. No, indistintamente a tomarlo en broma, ¿verdad? Porque yo entiendo, no da para tomarlo en serio. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Exacto. Por eso digo... Es que es escandaloso. Es escandaloso. No, por eso digo, o sea, es muy complicado tomar en serio la noticia. Mira, pero esta filtración nos muestra o nos confirma algo que todo el tiempo nos pasamos denunciando. Los políticos paraguayos quieren llegar al Estado que mantenemos todos nosotros para formar su clientela política o en todo caso para mantenerla. Vamos a los hechos. ¿Qué dice Marian en este audio? Ella dice que tiene un electorado. Yo no tengo por qué dudar de eso, ¿verdad? Por eso se metió a la arena política. Ahora, ¿qué señala ella? Ese electorado necesita mantenerse. Y hasta ahí todo bien. Tiene electorado, ese electorado necesita mantenerse. Ahora, ¿será que paga de su bolsillo el mantenimiento del electorado? No, señores. Y esto es lo grave en toda esta historia. Ella propone el mantenimiento de su electorado que le sirve a ella con plata pública. Totalmente. Eso es lo escandaloso. Eso ya no es un poco pasible luego de ir presa. ¿Vos sabés qué? Eso es lo escandaloso, Amparo, de toda esta historia. Porque lo que ella propone es un servicio supuestamente al Estado, pero no para todos los paraguayos. Un servicio al Estado para su electorado, para mantener a la gente que trabaja para ella. ¿Por qué nosotros tenemos que mantener su campaña política? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A mí lo que me duele es que cualquiera nomás ya viene a robarnos, ¿verdad? ¿Entendés? O por lo menos gente que valga la pena que venga a robarnos, ¿no? Claro, yo digo una cosa. Creo que nos rasgamos la vestidura con esta historia. Ahora, así como Marian, o lo que supuestamente pasaría con Marian, pasó siempre, ¿eh? No. Con todos los políticos viven por haber, me parece. A ver, a ver, Quique. Esto pasó siempre, como vos decís. Pero hay pruebas ahora. Lo denunciamos siempre, pero nunca tenemos pruebas. Hoy tenemos pruebas de la boca de la propia protagonista diciendo, yo quiero mantener a mi electorado con plata pública. Y otra cosa, porque ella habló con medios de comunicación, ayer tuvo una entrevista con Álvaro Mora también, en Monumental, y le preguntaban, ¿qué es lo que significa mantener al electorado? ¿Verdad? Para que la gente entienda y no seamos mal pensados. ¿Qué responde ella? Que el electorado viene, le golpea la puerta a su casa y le dice, pagamen a la factura de la luz, pagamen a la factura del agua, porque no tengo plata. Un asistencialismo. Entonces, exactamente, a eso quería ir, ¿verdad? El político paraguayo no tiene intenciones, y ojalá que la gente entienda de una buena vez y para siempre, el político paraguayo no tiene intenciones de resolver los problemas estructurales que nosotros tenemos como sociedad. El político paraguayo está abocado a repartir asistencialismo, que significa asistencia directa al que me ayuda en mi campaña, pero nunca solución de problemas estructurales, porque cuando propone solución de problemas estructurales, la gente deja de depender del político. Entonces, siempre que vos dependas del político, el político va a seguir existiendo. Siempre que te pague tu factura del agua, siempre que te pague la factura de la luz, siempre que te compres la taúd. Entonces, eso es lo grave de todo esto, que además nos muestra con evidencia cómo se maneja la clase política paraguayo. Ahora, vamos a ir cerrando, dale. Última cosa, fíjense ustedes por qué, o planteemos esta pregunta, por qué Marian Torres tiene la capacidad de exigir este tipo de cosas, siendo que sabemos todos que no es una política de peso, y tampoco me hablen de un caudal demasiado importante de electorado, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicios hace ella o qué tipo de méritos puede tener para que un político le ofrezca semejante cargo? Y. Es la duda que yo tengo. No sabemos ni probablemente lo vamos a saber tampoco. Es la duda que yo tengo. Bueno, vamos a dejar aquí esto, por favor. Me encantaría que venga Marian y se siente con nosotros y podamos charlar con ella y nos explique.